En el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, llamó a votar a los 37.3 millones de electores que el domingo podrán elegir entre los 1.819 candidatos que participarán en los comicios que se llevarán a cabo en 14 estados del país. Este próximo domingo, 37.3 millones de mexicanas y mexicanos estamos llamados a elegir 1.819 cargos de elección popular, entre los que se encuentran 12 gubernaturas, 966 ayuntamientos, 388 diputaciones locales, 393 presidencias de comunidad y 60 diputados constituyentes en la Ciudad de México. Estas cifras dan cuenta del significado que tiene convocar a las urnas a una tercera parte del país el próximo domingo. Las campañas han sido ejercicios intensos de argumentación y contraste, en donde han participado más de 8 mil candidatos, de los cuales 308 son independientes, quienes contaron con las prerrogativas de ley para acceder a la radio y televisión, indispensables para llevar sus mensajes y plataformas a toda la ciudadanía. A ello, le acompaña el esfuerzo organizacional que desplegó el Sistema Nacional de Elecciones integrados por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales de 14 entidades, al capacitar a más de 475 mil ciudadanas y ciudadanos para la instalación de 68 mil 28 casillas a lo largo de los 14 estados llamados a las urnas. El consejero presidente del INE destacó que la llegada a buen puerto de la elección implica también la corresponsabilidad de otros actores, además de la autoridad electoral, que dijo está cumpliendo como los partidos, los medios de comunicación, los gobiernos y los ciudadanos. Queremos concluir haciendo tres llamados puntuales. El primero, a todos los actores políticos a respetar la ley electoral durante el periodo de reflexión, pero también durante la jornada electoral del domingo próximo. Segundo, invitamos a la ciudadanía a analizar las propuestas de los partidos políticos y las y los candidatos independientes para elegir con responsabilidad a nuestros representantes. Finalmente, en tercer lugar, convocamos a todas y todos los ciudadanos inscritos en el listado nominal de estas 14 entidades para que, con sus votos, refrenden la vía democrática como la principal herramienta social para administrar y decidir el ejercicio del poder político en el país.